Ya me encuentro aquí en el lugar de los hechos, vamos a proceder a hacer los tamalitos de chipilín tal como les habíamos prometido. Vamos a cortar el chipilín y la chaya para ir armando este asunto ya y mostrarles cómo va a ser para esta planta, las hojas de esta planta. Vamos a cortar la hoja de chaya, vamos a proceder a ponerla a coser, acuérdense que les había dicho que tiene una sabia y es importante coserla. Además que es bien dura, no es una hoja suavecita como algunas otras que son comestibles, es un poquito más dura así que de preferencia mejor la vamos a cocinar. Así que vamos a coserla, vamos a ponerla a coser y ya ir armando el cuadro, está lavada y vamos a ponerla ya en el agua. Muy bien, aquí nos encontramos ya para continuar con la preparación de los tamalitos, vamos a ocupar esta hoja, miren. Esta es la que vamos a utilizar, a esta hoja se le conoce con el nombre común de hoja blanca, es un, miren, así crece, son tallos muy delgados. En los extremos crecen las hojas, al nombre común que la gente le dio hoja blanca porque por el lado de, en vez de la hoja, trae como, como algo, una ceniza o algo blanco que es parte de la hoja, como si fuera una pintura, un maquillaje en polvo natural. Entonces vamos a cortar de estas hojas para envolver los tamalitos, estas son las que se usan tradicionalmente. Muy bien, vamos a continuar con la elaboración de los tamalitos de chipilín, pero deben de saber que yo nunca en mi vida he hecho un tamalito de chipilín. Así que si yo lo hago, seguro va a ser toda una catástrofe, tenemos que pasar la estrafeta a una choca experta en tamalitos de chipilín. Así que vamos a dejar que alguien que sí sabe hacer tamalitos de chipilín, nos muestre cómo se hacen los tamalitos de chipilín, porque si yo se los muestro, se van a reír mucho y no quiero que se rean mucho. Muy bien, aquí estamos ya con Teresa, ella nos va, ella sí sabe hacer tamalitos de chipilín, no como yo. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer con esta hoja y esta masa? Bueno, antes que nada, vamos a, muy buenos días a todos. Vamos a limpiar esto, para que, con un trapo húmedo, para que quede limpio, no tenga residuos de polvo, o es, de algo. Esa hoja parece que te echan maquillaje, tiene un polvito blanco, por eso le dicen hoja blanca. Por eso se llama hoja blanca, aquí en Tabasco la conocemos como hoja blanca, o algunos como hoja de, de to. Hoja de to. De to, no de tos, sino de tos. De tos de coronavirus, no. Muy bien, vamos a proceder entonces a que se limpien todas las hojas. Yo no quería, pero vamos a hacer una salsa, para incorporarle a la masa, y de esta forma darle un exquisito sabor. Vamos a hacer tomate, cilantro, cebolla, y no sé qué cosa más. Ah, perdón, ajo, ya me dijeron. Sí sé. Cilantro, tomate, cebolla, y ajo, con eso vamos a comer, y un poco de chile. Cilantro, tomate, cebolla, y ajo, y ajo, y ajo, y ajo. Y así es como va quedando ya nuestra salsa, para incorporar a la masa, y mezclar todo en la masa donde van a hacerse los tamales. Lo siguiente es preparar la masa, para los tamales, es de maíz, puro maíz molido. Sí, aquí no, no incluimos ninguna harina, solo es granos de maíz molido. Vamos a agregar un poco de agua, con la que se coció la chaya. Posteriormente, La hoja de chipilín. La hoja ya está sin tallos. Lo que acabamos de agregar es pollo de cebrado, pechuga de pollo de cebrada. Es lo que le agregamos en este momento, así que ya se incorporó aceite en la hoja de chipilín, el pollo, en el agua donde cocimos la chaya. Ahí vamos haciendo ya la mezcla casi lista para envolver. Ahorita muy poco. Vamos a ponerle una parte, la otra parte la vamos a guardar para la chaya, para los tamales de chaya. De verdad que lo único que lamento es que ustedes que están viendo no estén aquí, vieran como huele esto. Riquísimo ya. Y eso que todavía está en masa. ¿Y lo está cocido todavía? Todavía no. Pues como le dice el chiste que dice la mosca, ya vamos avanzando, ya tenemos bastante. Este va a ser doble, va a ser gemelo. Aquí nos van a hacer un tamal gemelo. Dos tamales en una sola hoja. Y nada más. Tengan para que aprendan. Ese es el mío. Ya están los tamales, miren, estos son los de chipilín y aquí están los de chaya. Ahora vamos a meter todo en esta olla. Tienen un parrillado ya de varitas. De la misma hoja. De la misma hoja que usamos. Los tallos ya los hicimos allá abajo. Ahí vamos a acomodar los tamales. Y ya estamos aquí en el fuego. Vamos a ponerlo ya a cocer en el fuego. Y a esperar aproximadamente una hora para estar en cocido. Echamos leña al fuego. Como dijeran los cubanos, hay que echarle candela para que salgan de volada. Pues en realidad amigos, miren esto. ¿Qué les parece? Yo solo puedo decirles en este momento una sola cosa, mis amigos. Que injusta es la vida con ustedes. ¿Te gustan? Buen provecho. Con lo que sea que les toque comer hoy. Pero por lo pronto, miren, yo me voy a disfrutar de este exquisito. Y delicioso. Tamalito.